Bienvenido a GamerU consejos y trucos para la saga de Candy Crush Para comenzar hay 6 tipos de caramelos en Candy Crush Frijol de jalea, rojo Pastilla, anaranjada Gota de limón, amarilla Cuadrado de goma, verde Cabeza de chupete, azul Y racimo de pastillas, morado Hay 3 super caramelos que puedes hacer en Candy Crush Caramelo rallado Caramelo envuelto Y bomba de color Si quisieras aprender cómo crear los super caramelos Por favor, mira los videos de seguimiento en GamerU En los primeros niveles Se requiere que alcances cierto nivel de puntos apareando los caramelos Cuando alcanzas el nivel 11 Te pedirán que recojas ingredientes Hay 2 tipos de ingredientes Cereza y avellana Eso es todo para la introducción a Candy Crush de GamerU Gracias por vernos y diviértete 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 Gracias por vernos y diviértete